Bueno Marcos, contame, otra pretemporada para vos, ¿qué sentís en este momento en San Martín? No, la verdad que le estaba contando recién, que me siento muy bien, muy contento, la verdad que le decía, estoy en un club grande y eso me hace disfrutarlo mucho. Tus objetivos personales, como colectivos, ¿cuáles serían? No, lo principal es el que vamos a tener con el grupo, creo que eso son las expectativas, a tratar de lograr mantener la categoría y olvidarnos de esa zona lo más rápido posible. Después en lo personal, tratar de hacer las cosas bien para que el equipo y nada más que eso. Ya disputaste la Superliga con Templo, ya sabés lo que es pelear por el descenso, ¿pensás que San Martín puede superar la etapa, puede cumplir el objetivo de quedarse en primera otro año más? Por supuesto, creo que se está armando un lindo equipo, se está armando un buen plantel y la verdad que los chicos que llegamos ahora, más los que estaban, no han recibido muy bien, así que eso va a ser fundamental, que el grupo esté unido y ahí vamos a sacar esto adelante. ¿Los clásicos, cómo lo ves? Bien, son partidos aparte, creo que esos se juegan y hay que ganarlo como sea, pero como te digo, nosotros tenemos que estar tranquilos y pensar más en lo que va a ser nuestro objetivo que en los amistosos. Muchas gracias. Primera pretemporada, Patricio, ¿cómo te sentís con esto? Cómodo, muy cómodo, con confianza, con muchas ganas, ha sido todo muy rápido, desde la nada, subí a un plantel y estar en la pretemporada de un año al otro es único. ¿Cómo te trataron los compañeros en esta primera experiencia para vos? Muy bien, muy bien, desde un primer minuto he integrado totalmente al grupo sin ningún problema. ¿Los objetivos cuáles serían? ¿Estás capaz que podés disfrutar un partido, capaz que tenés otros? ¿Cuáles serían? Mi objetivo por ahora es ser el titular de mi categoría y mantenerme en el plantel más tiempo, mucho más tiempo y en algún momento si se da la posibilidad de debutar. En comparación con los otros arqueros, ¿qué pensás que tenés vos de mejor que los otros? La altura, la altura, fundamental la altura y bueno, las condiciones se van puliendo día a día. Muchas gracias. Primera experiencia en la pretemporada, Agustín, ¿cómo te sentís con eso? Me siento muy feliz, es la primera chance que me pueden dar y es el sueño que siempre he tenido desde chico. Para los que no te conocen, ¿cómo es tu juego? ¿Cuáles son tus habilidades? Yo soy un volante que me gusta tocar mucho la pelota y me gusta hacer jugar el equipo. ¿Volante por izquierda, volante por adentro? Yo soy un volante interno, puedo jugar varias posiciones en medio, lo que necesita el técnico puede estar. ¿Tus compañeros cómo te recibieron? Y me mandaron mensajes, muchos mensajes, me apoyaron y estamos felices, estamos felices. En comparación con los otros en tu puesto, ¿qué pensás vos que podés aportar de más de los que ya están ahí? Y no sé, me gusta mucho dar la entrega, dejar la alma por la camiseta, que soy hincha de este club y bueno, eso es lo que me puede hacer diferente a otros. Muchas gracias.